Mercedes-Benz acaba de presentar el modelo F-015 Concept Luxury & Motion. Este vehículo fue presentado en el Consumer Electronics Show de Las Vegas y nos muestra los avances en materia mecánica, técnica y tecnológica. Este vehículo será un avance como realmente serán los vehículos en el 2025. Vendrá equipado con un sistema de propulsión de pilas de combustible. En cuanto a autonomía podemos citar que será de 1.100 kilómetros. Estas son las imágenes de la presentación del Mercedes-Benz F-015 Luxury & Motion. Estas son las imágenes de la presentación del Mercedes-Benz F-015 Luxury & Motion. Mercedes-Benz F-015 Luxury & Motion. Aprovechando el Consumer Electronics Show en Las Vegas se ha presentado el Mercedes-Benz F-015 Concept. Un automóvil que cuenta con los últimos avances tanto mecánicos como técnicos y tecnológicos. ¿Qué nos avanza? ¿Cómo serán los vehículos en el año 2025? Autónomos y respetuosos con el medio ambiente gracias al uso de la electricidad. Lo más impresionante del concepto es saber que todas y cada una de las soluciones que plantea son viables a nivel tecnológico desde ya mismo. Estética. El conjunto de parachoques delantero flotante, techo liso y aerodinámico, parabrisas plano y parachoques traseros curvo dotan al Mercedes-Benz F-015 Luxury & Motion de una silueta alargada y dinámica. Se trata de un coche con una carrocería pronunciada y de atractivas formas. El revestimiento exterior, sin apenas forma, se ciñe perfectamente al concepto. El tubo de escape se ajusta a la perfección al parachoques, lo que libera al ojo de distracciones, haciendo que éste se centre en el lateral del coche. Esto sumado con la llamativa cintura, configura una estructura que añade visibilidad en los laterales del vehículo. Ecológico. Bajo la piel del F-015 encontramos un sistema de propulsión eléctrico de pila de combustible basado en el del F-Cell Plug-in Hybrid de 2011. Combina dos motores eléctricos de 136 CV de potencia cada uno, ubicados en el eje trasero, que propulsan precisamente las ruedas posteriores y, juntos, generan una potencia máxima de 272 CV y un par motor máximo de 400 Nm, disponible desde el inicio de la marcha. La estructura de alta resistencia en forma de body shell garantiza una seguridad óptima a los ocupantes, al tiempo que les proporciona la máxima comodidad y flexibilidad a sus pasajeros. El sistema de apertura y cierre de las puertas, así como la configuración de su interior, con cuatro sillas independientes, hacen que sea como estar en el salón de casa. Al mismo tiempo, el chasis se ha estudiado para poder acoplar un sistema híbrido completo de pila de combustible Fuel Cell, ofreciendo la máxima protección en caso de impacto. TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA El coche es capaz de comunicarse con el entorno, visual y acústicamente. Si el Mercedes-Benz F015 Luxury in Motion detecta a un peatón en la calle cruzando, se inicia una secuencia luminosa en la parte delantera, mediante LED, indicando que el automóvil le ha visto y que esperará a que cruce para reemprender la marcha. Incluso, un sistema láser, integrado en la parte delantera, permite proyectar un paso de peatones virtual en caso de que la visibilidad sea reducida. Este lenguaje se utiliza igualmente en la parte trasera, con otro panel luminoso, que sirve para indicar peligro o que el coche se detiene. Música Interior de lujo Un tema central del concepto interior del Mercedes-Benz F015 es un intercambio continuo de información entre vehículos, los pasajeros y el mundo exterior. Para ello, se han instalado seis pantallas en todo el coche, panel de instrumentos y en los laterales, ofreciendo una simbiosis perfecta entre lo virtual y el mundo real. Los pasajeros son capaces de interactuar intuitivamente con el vehículo conectado por medio de gestos o tocando las pantallas de alta resolución. Sensuales y fluidas transiciones, materiales cálidos y orgánicos como la madera, de poro abierto de nogal, se han conformado para dar una apariencia tridimensional, y el contraste de suave cuero de napa blanco hielo, con superficies de metal y vidrio claramente definidas, proporcionan un toque fresco. Todo ello buscando evocar el lujo de los hoteles más exclusivos. Música Prestaciones Prestaciones El sistema híbrido eléctrico tiene un rango total de 1.100 kilómetros. 200 kilómetros se realizan empleando únicamente las baterías, mientras que para los 900 restantes, se recurre al hidrógeno de la pila de combustible. Esto permite que el Mercedes-Benz F015 Luxury in Motion, cubrir distancias similares a las de un coche con motor diésel actual, pero empleando únicamente energía eléctrica y sin emitir ni una sola partícula de CO2. Música 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 Música